La previa del sábado Tanto amor te va a hacer mal, Esther Arranca con Buti sus videos Como esta valija, que está viva Porque debe tener un gnomo adentro Cuidado, Jorge TN Extremo Plus Este sábado a las 23, Juan Butinovsky te espera Con los videos virales más divertidos del mundo No te peñés contra la comida, amigo, por favor TN Extremo Plus con Buti Sábado, 23 horas por TN Sábado, 23 horas por TN